Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. ¿Qué sucede cuando un ex al cual tú quieres recuperar comienza una relación con otra persona? Un poco sobre eso voy a hablar. Primero que todo, yo quiero ser muy sincero, muy directo. Si alguien no te ama más, cerró el ciclo contigo, el rechazo es total, la persona además te lo dijo, la persona no siente nada por ti, comienza una relación con otra persona, se enamora de ese otro hombre, de esa otra mujer, no se puede hacer nada al respecto. Lo único que se puede hacer es solamente avanzar por un camino de sanación. Entonces, esto es lo primero que digo. Cuando pasa esto, yo comprendo que la gente puede no aceptarlo inmediatamente. Pero, en todo caso, es la persona que tú consultas la que te tiene que decir, mira, acá no se puede hacer nada. ¿Por qué no se puede hacer nada? Porque la persona no te ama más, la persona ama a otro hombre u otra mujer. Ahora, suele suceder mucho que cuando alguien te pide un tiempo o se separa de ti, esa persona está entre volver, no volver, todavía tiene sentimientos. Por otro lado, dice, no, quisiera empezar un camino nuevo, quisiera conocer a alguien. Entonces, está en un periodo de transición donde, supongamos que podemos decir que la persona está dividida a la mitad. Por un lado, hay un deseo de volver, hay sentimientos, y por otro lado, un deseo de un nuevo camino. Están esas dos energías presentes en la persona. Entonces, suele suceder que la persona, en este periodo de transición donde hay mucha confusión, donde están estas dos energías que explico, conozca a otro hombre o conozca a otra mujer. O coquetee por redes sociales, o baje aplicaciones para conocer hombres, o baje aplicaciones para conocer mujeres. Yo entiendo que la persona que busca el retorno de pareja al enterarse de esto, se vuelve loca o se vuelve loco. Pero hay que entender las cosas en el contexto que corresponde. Si la persona todavía tiene sentimientos, tiene conexión, pero está confusa o está confuso, es probable que esto pueda ocurrir y no significa que no te ame o que no pueda volver. Significa que la persona está transitando un tiempo donde tiene dudas y quiere experimentar posibilidades. Así como piensa en ti, también piensa a ver cómo podría sentirse un camino nuevo al lado de otra persona. También hay mucha gente con la autoestima baja que necesita, yo he atendido muchísimas mujeres con la autoestima muy baja, que necesitan que otro hombre les ratifique que son bonitas, que son sexys, que atraen. Necesitan ratificar su poder de seducción. También muchos hombres necesitan saber que tienen el poder de conquista sobre otras mujeres que no han perdido, digamos, su magia o su encanto. O sea, hay muchos motivos que movilizan a un hombre o a una mujer en crisis, a pesar de sentir cosas fuertes por el ex, a buscar eventualmente una pareja. En algunos casos es el desahogo sexual, esto le sucede mucho a los hombres. Entiendo que para una mujer que quiere recuperar a un hombre, al cual ama, y el cual ese hombre ama quizá a esta mujer, pero hay una crisis muy fuerte. Si esta mujer se entera que este hombre ha estado sexualmente con otra mujer simplemente por una descarga sexual, es un gran problema. Hasta se va a hacer más grave el problema a solucionar. Yo lo entiendo a eso, pero las cosas hay que verlas dentro de un contexto. Si es que uno pone el amor primero que todo. Si uno pone el ego y que la otra persona hace lo que a mí no me gusta, si uno pone eso por delante, bueno, entonces se va a perder una relación de amor. Porque crisis y problemas y decisiones desacertadas en momentos de una separación, los dos van a cometer. Bueno, algunas decisiones eran muy desacertadas, yo lo entiendo. Pero si uno pone primero que todo el amor, ese es el patrón, digamos, el patrón más importante del amor. Después los errores, bueno, hay que ver qué nivel de errores se cometieron, hay que ver si las cosas se pueden restaurar, pero yo hablo de lo que escucho todos los días. No hablo de teoría, ni lo que dicen los libros, ni lo que dicen otras personas en los videos. De lo que me cuenta la gente todos los días, que para mí es lo que más se parece a la realidad. Entonces yo entiendo que para una mujer, como hace dos días me dijo una chica hondureña, me duele enterarme que mi esposo coquetea las redes sociales con otra mujer, aparentemente tuvo sexo, pero siento que me ama, él me lo demuestra, quiere volver. Bueno, no hay que ponerle tan fácil el regreso. Y por supuesto va a haber que hablar de esto, pero sin pelear, sin pelear, sin acusar, porque no tiene ningún sentido. Más bien vos deberías decirle a la persona que tiene que mostrar un cambio, porque no puede ser que ustedes se aman, tienen una familia, entran en crisis y lo primero que hacen es buscarse otra mujer para tener sexo. ¿Se entiende? O sea, él te tiene que demostrar un cambio, no se lo ponga fácil. Hace un rato hablé con un hombre. Rodrigo, mi ex está coqueteando con alguien. Bueno, eso no es para perder la cabeza. Entonces yo agarro el teléfono, la llamo, le digo que no sé que es una prostituta, que es una traidora. No, porque queremos recuperar el amor si vamos al ataque, pero es que estaba con un hombre, Rodrigo, pero es que si vamos al ataque, vamos a causar más daño y no vamos a poner el amor por delante de todo. Vamos a poner el orgullo herido, el ego, es que ella hizo esto, entonces necesita que yo se lo diga y necesito castigarla y decirle que es una traidora. Eso no sirve. Eso no sirve porque las personas, cuando entramos en crisis, estamos en estos procesos de transición, podemos cometer muchos errores porque somos seres humanos. Entonces si tú no cometiste esos errores, bien por ti, pero quizá tu expareja o la persona que te ama y te pidió un tiempo, quizá sí los cometa, esos errores. Pero si uno quiere resolver las cosas, yo no estoy diciendo que hay que callar y que hay que hacerse el tonto. Simplemente hay un momento que es el adecuado para hablar de todo. Hay que entender las cosas en el contexto que van. Hay que seguir adelante y, en todo caso, ir mejorando uno, lograr una mejor versión de uno mismo. Porque si ese ex que está entre otra persona y tú, o conoce a otra persona y tú, y está chequeando y no sabe a cuál elegir, si tú eleva tu vibración, estás en una mejor versión, lo más probable es que recaiga sobre ti la elección. Eso no significa que tú le tengas que poner todo fácil. Porque la persona también tiene que demostrar que está a la altura de la nueva persona que eres tú. Cuidado. Por eso, las cosas requieren que se les dé un tiempo, pero es muy común y no me parece una cosa tan grave que pasen este tipo de cosas. Ahora, lo que yo no recomiendo es, como hace un tiempo atrás una persona, mire, mi ex esposa está conociendo un hombre, lo quiero alejar a él, quiero hacerle magia negra. Pero eso no sirve. Eso no sirve. Eso lo que va a lograr es que se aleje más su ex de usted. ¿Por qué? Porque si la persona está chequeando, chequeando, a ver, vuelvo con mi ex o empiezo un camino nuevo. Y el ex que eres tú le hace un trabajo de magia negra. Lo que la persona va a recibir es algo negativo y te va a rechazar más. Sí, pero le alejo al otro hombre, te va a rechazar a ti. Te va a generar mal karma, malas tendencias. Yo entiendo que son situaciones incómodas, pero hay que pensar con inteligencia emocional, con amor, no perder la cabeza. Entonces agarro el teléfono, llamo a mi ex y le digo de todo. Que es una prostituta, que es una traidora, que es un traidor. No sirve. Vamos a hacer más daño. Vamos a hacer más daño. Hay que comprender que las personas, cuando estamos en crisis, solemos tomar decisiones equivocadas a veces. Pero si nosotros perdemos la calma y descubrimos eso y salimos al ataque, vamos a hacer más daño y lo que vamos a lograr es que la persona se aleje más. O en todo caso la vamos a arrojar en los brazos de otra persona. Entonces es para pensar este video. Es para pensar.